Profe, otra vez que me encadenan a los pies. A ver, si no te hubieras ido de Marco Antonio Solís, ¿como a quién lo ubica? ¡Aquí! ¡Sí! Pues entonces ya saben, entonces que sí se tiene. ¡Qué buen tema! ¡No hay nada más increíble! Si no te hubieras ido, ¿quién es? ¿Se le va a ayudar? ¡Vamos, nos paga, man! ¡El maestro Pancho! ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Todos son buenos. Ya no, ya no. Todos son buenos. Sí, 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 sí. Desde el lado de Bobby Pulido, ¿quién le quedaría? ¡Erik o Emanuel! Gustavo, ¿Erik o Emanuel? ¡Erik! Nada más. ¡Erik! ¡Emanuel! ¡Emanuel! ¡Ay, no! Desde el lado de Bobby Pulido, maestro. ¡Ey, te va a ayudar con un montaje! ¡Pancho! ¡El maestro Pancho! ¡Eran que... ¡Eran que... De nada, a ti! ¡Echo en contra! ¡Eo! ¡Eri! ¿Se acuerdan de Irene Cara o no? Estaban muy chavitos. Muy chavitos. No, estaban muy chavitos. La de Fame, de Irene Cara. ¡Fame! ¡Carmen! ¡Melissa! 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 ¡Carmen, Carmen! ¡Estoy seguro! ¿Yo? ¡Carmen! ¡Carmen! Se le perdió la cadenita. Carmen va a hacer Fame. Y te va a ayudar con tu montaje... ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Ok! ¡Dale, vale! ¡No! ¡Baby! ¡El chico del apartamento 112! ¡Melissa! 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 ¡El chico del apartamento 512! ¡512! ¡512! ¡Yo pensé que era 112! ¡Gracias! Janilien, te va a ayudar con tu montaje... ¡Pancho! ¡Ok! ¡El master Panchi! ¡Gran Panchi! ¡Panchi! ¡Oye, a ver! ¿A quién se imagina cantar? ¡Ah, qué rula esta! ¡Stay by me! ¡Sí, sí, levanta la mano! ¡Stay by me! ¡A Hanser! ¡Hanser! 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 ¿Pero por qué a Hanser? A ver, dame tu argumento. Porque tiene una voz así como que... ¡Cabecita como que tipo de bachata! No, pues tú deberías de ser productora... ¡Hanser! 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 ¡Oh, bien! ¡Hanser! ¡Una rola de Gloria Trevi! ¡Quién la podía cantar! ¡Ah... ¡Ah! ¡No! Ah... ¡Belisa! ¡Belisa! Se llama lo que una chica por amor es capaz ¿No la conoce? Te va a ayudar con tu montaje Muy bien, gracias Lo que una chica por amor es capaz Tiene un título corto Fuego de noche y nieve de día Javi 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 o José Antonio Javi A mí me parece que Pablo Andale, pásale Sí, es buena Por supuesto que es buena Y te va a ayudar con tu montaje Pablo Beto Castillo Uy, qué bueno Gracias Qué tema Alatrán es musical Son los que interpretan esta rola Sí, mala ¿Qué pasó? No, ya llegó Y el tema es por tu amor Por tu amor Gustavo te va a ayudar Beto Una rola de Iskander Una rola de Iskander Una rola de Iskander Que se llama A labio dulce Javi Javi Siguiendo el patrón Como no la conozco Estoy seguro que me toca Javi 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 A labio dulce de Iskander Te va a ayudar Charlie Sánchez Ya está Buena 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 ¿A quién se imaginan Cantando algo de dulce? ¿Cuál? Denisha Dulce Denisha Dulce Denisha Dulce Denisha Dulce Denisha Denisha Tu muñeca De dulce Te va a ayudar Con tu montaje Charlie Sánchez Charly 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 Ay esta si me cree Que no le van a pisar Algo de Chayanne Aaaaaaah Gracias es para allá Juventud A Jesús A Jesús A Antonio No Que se la Que se la Que se la A Jesús Si a Jesús Le dije que no le iban a atinar Tiempo de Bars Emanuel Pase usted Joven Tiempo de Bars Te va a ayudar Emanuel Beto Si Beto Gracias Y pues No puedo creerlo De Marc Anthony De Marc Anthony ¿Por qué Antonio? Ay yo sé por qué Tiempo de Bars Antonio Antonio No ¿Valeo la pena de Marc Anthony? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Valeo la pena? Es mi Tiempo Milo ¿Valeo la pena? ¿Valeo la pena? Mira la mara ¿Valeo la pena? ¿Valeo? ¿Valeo la pena? ¿Valeo la pena de Marc Anthony? ¿Valeo la pena? ¿Valeo la pena? Te va a ayudar con tu montaje Jesús Jesús Te maestro Panshi Ya sé por qué Tiempo de Bars ¿Ya? ahora eres adivino también ya tenemos productoras adivinos a ver de Lila Downs en ranchero la llorona la llorona de Lila Downs en ranchero te va a ayudar con tu montaje el maestro Beto bien ¿cuál es la gracia? ¿no te pensamos? ¿ronan? y nos quedan dos sobres porque no hay mucho para donde hacer ¿eh? ¿le digo las dos canciones? sí bella señora es una y te mando flores es otra te mando flores te mando flores ¿te mando flores para quién? para si señalas a los dos ¿te mando flores? ¿o uno o el otro? te mando flores ¿o uno o el otro? ¿ronald te mando flores? ¿ronald te mando flores? ¿ronald te mando flores? y a ti también y a ti también te va a ayudar Charly chico chico yo tengo una pregunta dígalo chavos echen de ganas ¿estás tú? ¿y tú? hay ya chavos yo ya sí no son está ¿estás tú? ¿o más pausa? hay mucho más pausa es bueno a p